¿Terminando? Sí, tiene hambre. Bueno muchachas, les informo que ya no hay fresco, así que pues le traemos agua pura. No hay que estar de acuerdo. Adiós, ya no nos queda fresco. ¿Qué va a hacer fresco? No, lo que pasa es que a él le gusta bromear. Y como es cuate, pues por eso le gusta molestar. Como nosotros. No, pero... De mala suerte, niña Chepe, en todo le va mal. Ya le votaron. H&L pasa. H&L siempre pasa. Se chivean los dos tortos. Ah, yo pensé que lloba era. Abajo la mesa. Adiós. Qué pecado. Pero, ¿qué está pasando? Están muy separados los chicos. ¿Qué hice de regreso? Me alejo antes que pase algo. Nada. ¿Normal? Sí. No hubo espacio. Estás pegado. ¿Vas a lloba? O sea, la chava que te gusta y... No, 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 no. Sí, sí, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, no, 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 no. Siete, Andrés, man. No, 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 no. ¿Qué pasa, Andrés? Por caja de jugos, compras. Sí. Ah, y usted también, primera vez, ma, a una fiesta, así que venimos, ma. Ah, sí. es muy tarde es bonito es bonito si es bonito porque a comer viene uno y todo y pastel es lo que uno ve a una fiesta si la comida esta bien dice que licuado de banana no con leche es de pura leche va a sacar chefe chefe no se ha malcriado chefe no se ha malcriado que diga para el que lo hizo así es como Manuela conmigo con sus dos chiquitines alguien me ayuda mucho yo lo tenia yo lo tenia porque estaba llorando es dividido uno a uno entonces hay el encargo osea cuando uno firmó dice apoyarse uno a los otros trajiste la llave yo te voy diciendo yo no he firmado si se juntó esa fue la promesa que des en las buenas y en las malas en la pobreza y en la riqueza asi va una de las y siempre asi sera primero dios y no hay que golpear usted no hay que golpear no hay que golpear a quien hablo no se miró mucho no que dijo a una mujer se le pega pero con el corazón claro que si a una mujer se le pega pero con a una mujer se le pega pero con pétalos de arroz osea asi con arroz a pegar bueno gracias pero no se nota a una mujer a una mujer a una mujer a una mujer buen provecho a todos adios espero que les guste adios aquí vamos a seguir nosotros disfrutando del deliciosa almuerzo a una mujer a una mujer que le dieron lo bueno no no a una mujer es lo mismo a una mujer a una mujer me vino a dejar este mateo si es como convivo con su familia tu es una familia mi familia a una mujer a una mujer a una mujer primero dios ya estaba grande ya estaba grande yo fue uno de los primos osea que vos fuiste mas primero papá que nosotros si desde hace 5 años 5 años padre santo 5 años yo osea cuando te fuiste a la casa ya llevabas la nena en la pancita ya tenia 3 meses ay su madre yo te estresio yo cuando estaba de novia ajá porque hay tipos que piensan mal no porque yo fui el que eso si pero hay mas tíos que no piensan bien ajá y usted ha sido de un solo cuando tíos tu esposa ah yo si la nena estaba yo cuando ella me avisó que estaba embarazada no yo igualmente no todos tenemos la maña esa todo sabe que ya ha hecho sus cositas antes pues sus cositas ah ya yo asi miraba a Dayana cuando era novia de mi hermana y vi que se daban amor y se daban besitos asi y dijiste wow esa va a llevar mi madre esos ya se estan comiendo dije yo como no hay que comer ah no pero ahí si que Dayana le voló ojo y dijo este si va a ser el mio y lo amarró con un hijo y lo amarró con un hijo y lo amarró con un hijo comió platanito y si que ambos lo decidieron va Dayana y no estoy arrepentido no como si esta la princesita esta su balanza si esta mago y lo amarró con un hijo y lo amarró con un hijo y lo amarró con un hijo pero esos son todos los no y lo amarró con un hijo compartiendo ya como familia osea al lado el cuñado asiado cuñado ayo ayo lucen bien asiado cuñado ahora se les quiere bastante ahi si se anima a querer porque vos nos mandas a su hermano tambien ah gallinita no te gusta comer no te gusta comer ayo no lleva nada ya esta chancado no lleva nada no lleva nada a el le va 10 huevos imagínese ah no si logra osea que llegan algo y vienen asi ve ah el ya no va a estar viendo ninguna solo la hija de la Cristina porque esta la mera que trae el cincho no es Cristina ellos van a le dar a su tío ah quien ah van a ser familia la familia de yo con el osea que ese señor es el tío de ellos el hermano suyo es su tío de la lisa el tío de la lisa ah si con razón ella si se parece ah si tendria que ir tendria que ir el a la pedida y tambien que vaya la esposita ajá la pareja tiene que ir a que va a que va doña Cecilia ajá se toparían doña Cecilia yo voy a mirar su hijo ya queremos ver que lleguen sus motillas mmm imaginate yo a que salga una pedida ah chulo yo voy para las gallinas si pues las platicas de ellos será que van a quitar la cámara amanece y sin casaca que dieron pues que es esto el pollito o el pollito? el pollito con maíz y tortilla cero ah? no tamalitos llena mas bien suave esta llena rapido para que lleno esta bien pues y ahi esta sub como se dice? sup nimupam chin nimupam bol at chili huichic estan aqui mannah esta pad en su pala mira el tamalito mira eddie y mira como sale ah si mira que más que delicia y se envuelve y se envuelve y se vuelve y a darle otra vez así que contento y ahí está no creo que se le hayan olvidado tan rápido ¿y quién está comiendo el pescuezo? ¿y quién está comiendo el pescuezo? no, el ahorro no me llega a mí mira, hay un carro ¿y esas saprecitas son para nosotros también o no? para los niños para los niños, no han dicho ustedes para los niños para niños, no para abuelos es para los niños porque ahí están los para los niños las sorpresas y todo el número de uno para los chiquitines